Somos conscientes de que los productores agropecuarios, el sector agroindustrial, siendo un país agroexportador, va a tener que hacer punta en apoyar al país, a la economía nacional, en cuanto a la salida de esta pandemia tan complicada. Como representantes de los productores, y los productores en sí, como productores también, asumimos esa responsabilidad, esa carga, que seguramente vamos a tratar o hacer lo imposible por generar más empleo y derramar sobre la economía nacional todos los frutos de nuestro trabajo. Por otra parte, Valdés se refirió a la propuesta de flexibilizar el Mercosur que realizó el gobierno uruguayo ante los países del bloque. A su entender, es impostergable lograr mayor inserción internacional. La asociación rural ha puesto una postura muy firme en apoyar las manifestaciones del presidente. Entendemos que la flexibilización del Mercosur es muy importante a esta altura, habiendo cumplido ya 30 años de bloque. Entendemos que Uruguay necesita poder salir a negociar en un mano a mano con terceros países. Así que, bueno, estamos de acuerdo, lo apoyamos, como lo han hecho otras gremiales agropecuarias y otras gremiales exportadoras. Y, bueno, esperemos que las negociaciones tengan un buen fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!